Mi amor, ya estamos de vuelta acá en Chilesuela y estamos de vuelta con una persona que ustedes la pidieron porque le gustó muchísimo la dinámica y es para hablar sobre el amor. Y qué mejor que la coach del amor que Patricia Ramos. Bienvenida, Patricia. ¡Venga! ¡Venga, Patricia! La coach del amor, te dijeron ya. Coach del amor. La coach del amor. Así me dicen, así me agotizaron y así me quedo. Sí. Bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Dicen que lo que es bueno se repite. Claro que sí. Estamos repitiendo. Lo pidieron demasiado por las redes. La gente de ArrobaChilesuela aquí abajo en la red explotaron el DM. Queremos hablar un poco más sobre el amor porque hay gente que se encuentra muy desorientada. Así que la queremos de vuelta y aquí te tenemos. Muchísimas gracias. Si te gustó la primera vez, puedes repetir también. Claro que sí. Si te gustó, te repite la segunda. Si te come callado, come dos veces. Exactamente. Así es. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Cuéntame. Mira. ¿Cómo nos vamos a entretener? Tenemos un tema de alto calibre, como le digo yo, porque es un tema que ocurre de manera muy recurrente. Seguramente les ha pasado a ustedes, les ha pasado a ustedes allá en casa también. Y es porque han vivido alguna escena así y son las mentiras más recurrentes que ocurren en las primeras citas. Y no solamente los hombres mienten, chicas, nosotras también. Porque de hecho hay un estudio que indica que todos los seres humanos, por la naturaleza, mentimos en algún momento, por contexto social, porque quieren lograr algún objetivo con alguna chica y tiran su mentirita. Entonces, realmente el juego de hoy es muy simple y es para cuidarnos. Aquí no vamos, no es para escandalizarse ahí en casa, ay, que los hombres y las mujeres son unos mentirosos. No, es para cuidarnos, para alzar nuestras señales de alerta cuando estemos en una situación así. ¿Ok? Entonces, todas esas paletitas que ven allí, ustedes las van a alzar de acuerdo a los titulares que yo les voy a ir leyendo. ¿Ok? Ok. Nada es bueno, nada es malo. Ustedes simplemente, si la persona amerita, la persona que dice eso, amerita que se vaya de la cita, ustedes alzan la roja, por ejemplo. Si amerita que se vaya de la cita, estamos en la roja. Si le damos una segunda oportunidad, la amarilla o la verde, yo dije amarilla, pero porque parece verde. Yo creo que te la hicieron verde. Yo la veía amarilla, te lo juro. Y la señal de alerta es botón de pánico, ey, alerta que te pueden estar rechando la mentirita. Este es el botón de pánico, que es una mentira. La verde es que, bueno, se le puede dar una oportunidad a esa mentira. Sí, una segunda oportunidad. Y la roja no. La roja es next. Claro, next. Aquí absolutamente a next. La roja es chao. Y esta es como que, mmm, pon un poquito más atención allí. Y la banderita, me la pongo para ti. Banderitas son mentiritas piadosas. Ah, ok. Porque todo es cuestión de contexto. Todo es cuestión de contexto. Se trata de blanco y negro. Hay términos medios en la vida. Una mentirita blanca. El IP ya se apadrinó. Exactamente. Ya eso es para él, eso es señal. Yo soy una mentira blanca. A veces como que le gustan las mentiritas blancas. Tranquilo, ve también, también. Adelante. Ok, vamos. Vamos con el primer titular. Láncenme el primer titular. De amor, así como cupido. No tengo redes sociales. No me gustan. Prefiero proteger mi intimidad. ¿Qué hay con la misteriosa o el misterioso? ¿Qué opinan, chico? Me parece bien. Eso. Hay personas que se protegen mucho el tema de su identidad y presencia de redes sociales. Y es entendible. O sea, estar expuesto a las redes sociales es todo lo que viene con la exposición a las redes sociales. Y a mí me encantaría una pareja que no tuviera presencia de redes sociales. ¿Por qué, Beto? Porque nos cuidamos. Hay temas, es que siempre me han hecho esa pregunta. Hay temas muy, muy viscerales. Por lo menos yo soy muy, muy abierto. Yo hago que toda la gente pase a mi casa y me conozca. Pero hay temas muy, muy en específico, más que todo de mi relación sentimental, donde no la expongo. Por cuidarla. Entonces, es entendible cuando tu pareja dice, no me saques de redes sociales, no quiero aparecer. Yo, me gusta. ¿Qué opina, Carita? Mira, yo creo que eso es una mentira, pero puede ser un poquito fresca, no una mentira fuerte. Porque hoy en día todo el mundo tiene redes sociales, así sea para entretenerse y no comunicar tu vida. Entonces, eso no es tan cierto, creo yo, porque aunque sea tienes una red social que no es con tu nombre propio, pero sí para saber sobre la vida de los demás. Por lo menos para entretenerte. ¿Cahuinera la muchacha? No, yo no, mi amor. Es que es así. Todo el mundo hoy en día tiene redes sociales, así sea para entretenerse. Así que no creo que nadie, que alguien diga, no tengo para absolutamente nada redes sociales. Bueno, en mi caso conocí a un amigo, un compañero, que él no tenía redes sociales, pero era porque le gustaba mucho, era muy, como decimos nosotros, muy mujeriego. Entonces, él decía, yo prefiero no tener redes sociales para no tener ese problema de tener que montar una foto con nadie. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Carito también. Que así sea que la red social no la uses mucho, si todo el mundo ya la tiene, porque para entretenerse, como dijo Carito. Entonces, el que te diga que no tiene redes sociales es porque le está tirando una mentirita, una mentirita más que fresca. A no ser que tenga la receta de Willy Wonka y la fábrica del chocolate, o figura pública, Beto, está bien. Pero un cristiano como Luis Silvestre, mi amor, siglo XXI, algo debes tener por ahí. Siempre hay algo por allí para por lo menos entretenerte. Tenemos otra, tenemos más. Tenemos más. Vamos a lanzar el siguiente flechazo de Cupido. Veamos una peliculita en mi casa y te cocino algo rico. No es por sexo, tranquila, tranquila, no es por sexo. Solamente quiero conocerte. Vamos a ver, Nefi, vamos a ver, Nefi. Esa es la nueva, esa es la nueva. Eso ya puede ser una vieja confiable. Esa es la más confiable de todas, es como dice Beto. Porque lo que pasa es que cuando ya, uno hace esa pregunta, uno siempre la suelta. El hombre que hace siempre es el que dice, te invito a mi casa, vamos a ver una peliculita, vamos a sentarnos. Te lo tienen aprecio. La mujer, ya la mujer, la mujer tiene que saber, escúcheme bien, si ustedes van a la casa de un hombre que la está invitando, el 90% es por otra cosa, así que pendiente, eso es una mentirita más que freca también que se gusta. Mira, aquí sí hay una alerta, pero con uy, uy, una ambulancia. ¿Se aceptan ir? Por favor, producción. Es totalmente una alerta, y más si es la primera salida. Tú en la primera salida, para nada, puedes invitarla para tu casa, eso es una falta de respeto. Eso no, eso no. Por favor, eso es algo que es íntimo y personal. Ya creo que ya deberías tener un poquito más de confianza para invitarlo a tu casa. Y que ya hayas como que tanteado un poquito el terreno, ten una galantería, invítala a un buen restaurante, dile que le gusta comer, y por ahí te vas un poquito y la llenas de una sorpresa, de que mira, qué detallazo tú, le dije que me gustaba el sushi y me trajo a comer el sushi. Ya que disfrutamos una primera cita, ya que la pasamos bien, acaban de estrenar España. No sé si tú quisieras compartir conmigo un momento a disfrutar de esta gran película, para no irnos hoy en cine, sino irnos a mi casa. ¿Te gustaría? Oye, hay formas de decir las cosas, ¿no? Ya cuando esté en la casa le dices, mira, vale, se me cortó el internet, no tengo internet. Ya hacemos todo este rato. Adelante. Sí, así es. Algo vemos. Algo tenemos, algún plan hay. Sí, yo creo que no hay que saltarse como que los pasos de la conquista. Es correcto. Sobre todo si quieren una relación monógama, porque hay diversos tipos de relaciones, pero si buscas y apuntas a una relación monógama, es importante que no te vayas a la intimidad de una. Claro. Ahí, despacito, como dice Fonsi, despacito. Bueno, pero hay relaciones largas que en la primera cita ha pasado de todo. Sí, pero el hombre, ¿qué pasa? Puede pasar, claro que sí, pasa, pasa mucho. Pero el hombre es como la comida, si tú comes, te llenaste y ya no vas a volver a llamar. No vas a llamar hasta que te dé hambre otra vez. Perdón, pero funciona de esa manera en algunas ocasiones. Hay casos de casos, pero lo que más abunda es lo que más pasa. Exactamente. Si el porcentaje más alto es el que dices tú. Estas son generalizaciones, ojo, no es que hay la coach, tío, no, son generalizaciones para estar a tener. Es que la doctora está diciendo ni está insinuando que tiene que salir 20 veces para que pueda hablar, pero por lo menos la quinta, una película, la quinta. Sí, por lo menos aquí, de ahí tú sabes, como primera base, segunda base. Primero bailar, yo soy lo que piensa que primero hay que salir a comer una buena comida, a bailar también, porque por lo menos en mi caso, si no baila, si no baila es baila, porque yo siento que si no baila. Si usted no baila, yo soy mi amigo aquí, baila, baila. Mira, Pati, nos tienes un poquito más.